A todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Como tú bien dices, hemos tenido no sólo aquí en la provincia de la Altagracia, sino a nivel nacional, un aumento en el número de casos. Nosotros aquí ya tenemos unos mil y algo de casos. Ayer tuvimos 36 casos nuevos. Gracias a Dios que nosotros, los casos de nosotros han sido casos de leve a moderado, que no han sido casos graves. En el hospital Nuestra Señora de la Altagracia teníamos hasta el día de ayer uno veintiún casos ingresados, donde dentro de esos había uno o tres pacientes en intensivo. Y gracias a Dios todavía tenemos disponibilidad de cama. Pero si la población continúa desbordada, como está, sin guardar ningún tipo de medidas, sin respetar el distanciamiento, sin colocarse su mascarilla, sin utilizar las medidas de higiene necesarias, pues claro que se espera que haya un colapso en el sistema. Eso era nuestra preocupación. A lo primero decíamos, bueno, si la gente no acata todas las medidas preventivas, pues podemos tener un colapso en el sistema de salud. Y ese es el temor, tanto de las autoridades sanitarias como también de los médicos que están trabajando en los diferentes centros donde se está brindando servicios. Gracias a Dios hasta ahora nosotros aquí en nuestra provincia, que tenemos unos tres centros que están ofreciendo servicios a los pacientes COVID, que es el hospital de aquí, Nuestra Señora de la Altagracia, y dos centros que tenemos también en el Distrito Municipal de Verón, Punta Cana, que hasta ahora, gracias a Dios, han dado un buen apoyo y un gran servicio a la comunidad y a los pacientes que han estado infectados de COVID. De esos pacientes infectados, que se han infectado, ¿cuántos han recuperado eso? Bueno, nosotros tenemos de los mil y algo de casos, ya tenemos unos 500 casos recuperados. Eso ya sin contar estos últimos días, tú sabes que los pacientes van entrando a la plataforma, se van tomando por el tiempo específicamente por pruebas, segundas pruebas también por el tiempo que tienen ya con el virus, con el diagnóstico del virus. Pero sí tenemos unos 500 y algo de casos ya, gracias a Dios, recuperados. ¿En aislamiento domiciliario? En aislamiento domiciliario, unos 600, 500 casos y algo, 506, 501, 500 y un pico corto, como dicen, sí. Tenemos en aislamiento domiciliario, esos pacientes de aislamiento domiciliario, pero es bueno que también a través de ustedes y nosotros siempre hagamos un llamado de su prudencia, de que colaboren no solo con su familia, sino también con las personas que le quedan a su alrededor, con su entorno, porque muchas personas que no se sienten nada, como la mayoría de los casos que hemos diagnosticado aquí, que no tienen ninguna sintomatología, pero al sentirse bien, tienen el virus ahí, porque son portadores del virus, y por esta razón ellos quieren salir a divertirse, a sociabilizar, entonces esto es muy peligroso. Independientemente esté usted sintomático o asintomático, si usted tiene el virus, si usted le diagnosticaron el virus, usted tiene que quedarse confinado, porque usted puede ser contagioso, o sea, usted puede contagiar otros. El hecho de que usted se sienta sano, eso no significa que usted no pueda contagiar a otros, entonces eso es lo más importante que nosotros en este momento debemos divulgarle a la gente, y el respeto a las medidas, al distanciamiento físico y el uso de las mascarillas, que eso es, son las dos principales medidas. El lavado de las manos es importante, pero usted tiene que usar su mascarilla siempre, y tiene que mantenerse alejado de los demás. Si usted está en una institución bancaria, si usted está en un supermercado, evite las aglomeraciones, y solo así nosotros, cumpliendo con estas medidas, vamos a poder tener un control de la epidemia, si no, entonces vamos a tener grandes problemas. Doctora, ¿no siente temor el Ministerio de Salud Pública de que termine de colapsar el Estado Dominicano en materia de salud, porque los dominicanos no acatan los llamados de distanciamiento social de ninguna manera? Bueno, vivimos, muchas veces la democracia hace que las personas no confundamos, es un país democrático, pero también usted tiene que cumplir con las reglas, con los lineamientos, la persona no quiere acatar eso, y si no lo acatamos, pues claro que puede colapsar el sistema, porque mientras las personas más rompen esas medidas, más se aglomeran, no usan la mascarilla, no usan las medidas de higiene necesarias, pues vamos a tener siempre un aumento en el número de casos. Entonces, dentro de ese número de casos, posiblemente va a haber un número importante también de casos que va a necesitar una cama de un hospital, y también un número importante de casos que va a necesitar un ventilador. Entonces, eso puede ir directamente proporcional al aumento en la mortalidad por la enfermedad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Todos los casos son de acá de Altagracia o vienen de otras provincias, doctora? Los casos que están ingresados, los casos que están ingresados no solo son de esta provincia, hay casos de la Romana, vienen casos también del Ceibo, de San Pedro de Macorís, ahora tenemos de la Romana, pero generalmente hay de todas las provincias ingresadas aquí, y de Miches, porque esto es un hospital para la región, y generalmente las personas vienen de esas provincias para ser ingresadas aquí, en nuestro hospital general. ¿Eso no entran dentro de la contabilidad de los infectados en Altagracia? No, eso no entran dentro de la contabilidad de los infectados en Altagracia. El número de casos de Altagracia solo es de Altagracia. Ese número de casos que te dije, de mil, no recuerdo mil cuántos que tenemos hasta el día de hoy, pero ese número de casos es solo de aquí. No compete a otras provincias de las regiones. ¿Se va a su provincia? Se va a su provincia. Todos los diagnosticados en cada una de esas provincias, se va a esa provincia, aunque sea ingresado aquí. No tiene nada que ver. Se contabiliza en la provincia dónde se realizó el diagnóstico, porque eso se hace. Se llena una ficha, se sube a una plataforma, indicando de qué provincia es cada uno de esos infectados. Vemos algunos políticos que han dado positivo a esta provincia de Altagracia, doctora. El mítin político fue un problema para esta persona de Altagracia, ¿se puede decir? Era de esperarse, porque donde quiera que haya aglomeración de personas, pues claro, que vamos a tener una posibilidad de que haya un aumento de casos. Y tú sabes que durante las elecciones, en los mítines de propaganda de ellos, hubo muchas personas que se aglomeraron, que se aglutinaron. Entonces, eso hace que haya una posibilidad de que una de esas personas esté contagiada. Y el mismo, la misma alegría de la persona, si a veces que pierda la compostura, se retiran la mascarilla para hablar, se abrazan, se tocan. Entonces, esto hace que aumente la probabilidad del contagio. Gracias a ustedes.